Hola amigos, ¿cómo están? Este es Carlos, el creador de DespidaTuJefe.com y esta es la parte número 2 de cómo ganar dinero en YouTube sin tener que hacer videos. Ok, para esta parte les voy a enseñar cómo subir un video en YouTube, cómo crear una cuenta en YouTube y cómo crear tu cuenta con Google AdSense. Ok, para subir un video en YouTube es muy sencillo, solamente se van a YouTube.com y donde ven este botoncito aquí que dice, yo lo tengo en inglés, pero este botoncito de cámara lo que tienen que hacer es que le hacen clic y le apretan, dicen upload video. Y si ustedes viven en un país que hables solamente español, le va a salir, va a ser subir videos, es lo que le va a aparecer, o si tienen un idioma diferente lo pueden cambiar aquí, cómo quieren poner su idioma. Ahora, una vez que ustedes apretaron aquí y ya están en la parte donde YouTube les pone una flechita aquí que dice, select video upload, lo que tienen que hacer es, le hacen clic en la flechita y van a poder ir adentro de la computadora y subir el video que tienen grabado. Y por eso en la parte número uno yo a ustedes les recomendé que lo mantuvieran en folders verdaderamente organizado porque realmente esto hace su vida mucho más fácil, ya sabiendo donde ustedes tienen todo. De esa manera, cuando ustedes bajen videos y si no los organizan, entonces van a tener que estar buscando por todos los payos de su computadora para poder encontrarlos. Entonces, una vez que se van allá, se van al video y lo único que tienen que hacer es, seleccionan el video y apretan open y YouTube ya empieza a subir el video desde su computadora. Entonces, es muy sencillo. Entonces, para darles un resumen, de nuevo, se van aquí arriba, apretan donde dice el botón, este botón que parece cámara, lo apretan, le hacen donde dice upload video o si lo tienen en español, pues será subir video, apretan en la flechita, se van a su computadora aquí y buscan donde ustedes pusieron el video. Ahora, para crear su cuenta de YouTube, déjame y abro otra ventana para que ustedes vean. Lo único que tienen que hacer es irse a youtube.com y déjame y le hago... déjame y lo abro en otro browser porque no me deja. ok, se van a donde está el YouTube y donde dice, le va a aparecer, si usted no tiene cuenta de YouTube, aquí en el lado derecho, arriba, le va a aparecer uno que dice sign in. Yo lo tengo en inglés, eso me aparece, si a usted también le aparece otra cosa diferente y lo que van a hacer es que van a apretar a ese autón que dice create account. And then pone in for myself or to manage my business, yo pongo pormigo mismo, myself. Y aquí lo que van a poner va a ser su nombre, su apellido, su cuenta y su password. Su cuenta de correos. Para abrir una cuenta de YouTube, ustedes tienen que tener una cuenta de Gmail. Entonces, si ustedes no tienen una cuenta de Gmail, lo que tienen que hacer es crear su cuenta de Gmail first y después poner la cuenta de Gmail aquí para que YouTube lo deje abrir una cuenta. Entonces, si ustedes tienen una cuenta de email con Yahoo, con AOL o con otros que no sean Gmail, van a tener que abrir su cuenta con Gmail para poder abrir su cuenta de YouTube. Entonces, solamente le quería decir eso y una vez que usted ponga su nombre, su apellido, su cuenta de Gmail, su password, le van a apretar aquí, le va a apretar aquí donde dice next y lo que va a pasar es que en la siguiente pantalla, YouTube les va a pedir que verifique que usted es el dueño de esa cuenta de Gmail. Entonces, se van a la cuenta de Gmail, ahí YouTube les mandó un link, le apretan el link y eso es todo lo que van a tener que hacer para poder abrir su cuenta de YouTube. Ahora, para abrir su cuenta de Google Adsense, se van a ir donde dice Google Adsense y van a poner aquí donde dice sign up now, pero antes de que ustedes apliquen para abrir su cuenta de Google Adsense, asegúrense de tener su cuenta de YouTube porque en orden para que Google Adsense los apruebe, ustedes tienen que tener algo. Entonces, esta es la manera que yo lo hago. Lo que van a hacer es que ustedes van a abrir su cuenta de YouTube first y después van a poner un video por un minuto, que sea un video que dice welcome, un welcome video, como dice en inglés, un video que hable un poquito acerca de usted. Como decir, este es un video que yo recuerdo todo el tiempo. Mi nombre es Carlos, soy creador de DespidaTVP.com y bienvenidos a mi canal. En mi canal les voy a enseñar tutoriales de cómo hacer dinero en la internet, de cómo hacer marketing digital para su negocio y cómo poder tener una vida en la cual ustedes no estén atados a un trabajo. Ustedes pueden decir lo que quieran. Es algo muy sencillo, como un minuto introduciéndose a ustedes acerca de lo que su canal es. No digan que su canal es acerca de copilaciones y de cosas así, sino háganse algo así. Digamos que mi canal es acerca de carreras, mi canal es acerca de ayudar a los animales, algo así. Una introducción pequeña. Una vez que tengan ya su video y un minuto, aplican por su cuenta de Google Accent porque si ustedes no tienen nada en YouTube o no tienen ninguna website para aplicar, no lo van a probar, pero siempre y cuando tengan un video sencillo como un minuto, no tiene que ser nada complicado, Google los va a probar. Ok, y una vez que ustedes hayan hecho set up a su canal de YouTube y hayan puesto su video de un minuto y estén listos para hacer el siguiente paso, ustedes lo pueden hacer desde aquí, pero en vez de que ustedes hagan sign up now desde aquí, desde el Accent, lo que van a hacer es que se van a ir a su cuenta de YouTube. Aquí donde le aparezca la picture de ustedes o lo que ustedes hayan puesto ahí, se van a ir donde dice Crier Studio. Y ahora se van a ir de Crier Studio, se van a ir a donde dice My Channel y aprieta, nos dice My Channel Standard and Features. Y donde dice aquí esta parte, dice Monetization, en español va a decir Monetinación y le van a poner, le van a clic donde dice Enable. Una vez que le hagan clic donde dice Enable, van a apretar el botón que dice Start. Le hacen aquí, aquí, aquí. Si quieren que les manden emails, también lo pueden hacer, lo pueden dejar así o lo pueden quitar. Le hacen Aceptar y ahora van a poner donde dicen Sign Up for Accents. La apretan ahí y van a escoger su cuenta. Si ustedes tienen más de una cuenta en Google, van a escoger la cuenta con la cual ustedes usaron para su canal. Y aquí les va a aparecer de una vez el URL de su canal. Entonces lo que tienen que poner es hacer Yes, poner su país, y poner su país. Hacer Yes y crear su cuenta. Yo no voy a crear la cuenta ahorita porque ya tengo una. Y una cosa que sí les recomiendo es que nunca abra más de una cuenta de Google AdSense en su cuenta de YouTube porque a Google no le gusta eso y si lo hacen y Google se da cuenta, lo van a echar del programa. Una vez que ustedes ya completen esta parte, como les expliqué, que se vayan a la página de YouTube, que se hagan sign in en su canal. Asegúrense que en su canal ya tengan un video y aunque un video de un minuto, una introducción y se van a donde dice Create Studios y después se van donde dice Channels. Yo lo tengo en inglés, pero en su pantalla sería Canales y le hacen clic en Enable Monetization y ya los van a traer a esta página. Ya les hacen aquí, le agregan Yes, le ponen su país y le hacen Yes aquí y apretan donde dice Create Account y ahí en la siguiente página Google le va a preguntar información, cómo quieren que les pague y cosas así. Espero que este video ha sido mucho de su ayuda y si están interesados en ver la parte 3, asegúrense de verla yendo a la descripción de este video. Yo puse un enlace a la parte 3 y a la parte 4 de este tutorial de cómo hacer dinero en YouTube sin tener que hacer videos. Este es Carlos de espiaturjeve.com y los veré en el próximo video.